Y este es el sabor de la cumbia, el redimido y sus estrellas tropicales ¿Por qué te callas y no me miras? Es tu silencio el que dice la verdad, estás mintiendo, no vales nada Porque tus besos le diste a otro amor No me mientas más traidora, se te puede ver en la mirada Tus caricias siempre fueron falsas, yo de ti mujer no quiero nada Ojalá que llores tu desdicha y que tu dolor nunca se acabe Que la vida nadie a ti te ame, traidora La excelencia de la cumbia, el redimido y sus estrellas tropicales ¿Por qué te callas y no me miras? Es tu silencio el que dice la verdad, estás mintiendo, no vales nada Porque tus besos le diste a otro amor No me mientas más traidora, se te puede ver en la mirada Tus caricias siempre fueron falsas, yo de ti mujer no quiero nada Ojalá que llores tu desdicha y que tu dolor nunca se acabe Que la vida nadie a ti te ame, traidora Mala mujer Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.